...altura creo que es algo positivo. ¿Qué destacás por ahí del partido en cuanto al juego? Más que nada en cuanto al juego. Creo que nuestras armas aparecieron en el momento que las necesitamos. No pudimos concretar al principio, generamos muchas oportunidades, no las pudimos aprovechar y eso no afectó a la totalidad del equipo porque seguimos intentando hasta el final y creo que me quedo también con la defensa del resultado, que creo que es algo importante. ¿Fue importante el resultado? ¿Aria importante? No lo planteamos a ningún resultado, sino a empezar a tener las primeras sensaciones reales de contacto, situaciones de contacto real, o sea, algo más parecido a lo que nos vamos a contar en el Rugby Championship, creo que en ese sentido se dio y defender un resultado creo que siempre se practica, o sea, si se nos dio que llegamos al final del partido con esa diferencia y haberla defendido, creo que es algo que suena. ¿Qué opinión te merecen los chicos más jóvenes cuando hicieron su primera aparición? Bien, a mí la verdad que me pone muy contento saber que jugadores que vienen de seleccionados juveniles, de los clubes y de Argentina 15 llegan acá y están cómodos como para jugar un partido que fue de buen nivel para arrancar después de siete meses, así que en ese sentido, como para uno de los jugadores más grandes, me pone contento que encuentren su espacio. Gracias.